Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos una vez más a este tiempo donde podemos compartir una palabra que pueda edificar nuestras vidas, que pueda ampliar nuestro entendimiento, que pueda traer revelación de las enseñanzas de Jesucristo, de las enseñanzas de Dios para nuestras vidas, que nos pueda ampliar el entendimiento. Así que bienvenidos una vez más, gracias a todos por estar, estaba viendo ahí los saludos de todos, son muchos, pero bueno, algunos voy a poder saludar, a ver, Valeria acaba de saludar, Valeria Maxi, de acá de la isla, Patricia Pérez, de Capital, está mi señora, Identidad en Jesús, también está ahí, Fabián, también saluda Fabián, Miriam, Mónica, también, María, también está saludando, bueno, que bueno que estén saludando a todos, Belén, ahí también desde Aracife, mi familia, bueno, saludos para todos, que bueno que puedan estar nuevamente aquí, esta noche realmente tenemos una palabra que conecta un poco con lo que veíamos la semana pasada, de salir de la realidad nuestra y entrar a la realidad de Dios, de poder salir del mundo natural en el que vivimos y poder meternos en la realidad de Dios, que es una realidad espiritual totalmente diferente a la que vemos todos los días, y bueno, hoy vamos a continuar un poquito con esto, como pudieron ver recién, este, el mensaje de hoy se llama En la realidad de Dios no hay lugar para una mente carnal, en la realidad de Dios no hay lugar para una mente carnal, Así que hoy vamos a estar desarrollando este tema, bienvenidos a todos, veo que se siguen saludando ahí, un gusto que estén nuevamente aquí, hay gente que apreciamos mucho ahí conectada, así que bueno, una bendición de Dios también poder tenerlos una noche más, y esperando bueno que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, yo oro en esta noche para que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo traiga luz en el entendimiento para que nos resplandezca esta verdad gloriosa del Evangelio, y que podamos entender que Dios nunca pensó darnos una religión, sino que Dios nos envió su reino aquí a la tierra, Él desea que nosotros entremos bajo su gobierno, entrar al reino Dios significa eso, entrar bajo su gobierno y poder vivir haciendo su voluntad, quebrantando todos los días nuestra voluntad, nuestra humana manera de vivir, y poder vivir siempre en esa realidad que Él tiene para nosotros, que es gloriosa, que es poderosa, y que nos genera tanta paz, y que nos da tanta plenitud. Así que bueno, bienvenidos a todos, ya no puedo saludar más porque ya necesitamos comenzar, pero bueno, gracias a todos los que están saludando. Voy a meterme directamente ya con el mensaje de hoy, Como habíamos visto la semana pasada, habíamos estado hablando de salir de nuestra realidad y entrar a la realidad de Dios, hablábamos de un plano natural y un plano espiritual en el que Dios nos quiere llevar, que es muy diferente vivir una vida mirando todas las situaciones desde el plano natural, con una mente natural, desde el plano del alma, mirando todo lo que está ocurriendo, entonces tarde o temprano vamos a terminar mal, vamos a terminar en ruinas, toda la realidad que nos rodea nos absorbe, y terminamos viviendo una vida muy muy mala, y lo importante es que nosotros podamos salir de esta realidad en la que estamos y meternos en la realidad de Dios, ¿no? Y hablábamos de lo importante que es meterse en la realidad de Dios, cómo uno ve la vida de otra manera, cómo Dios te hace entender la vida de otra manera y cómo uno vive de otra manera. Y por eso hoy queríamos continuar un poquito con toda esta enseñanza o este mensaje que compartí la semana pasada, y para eso, bueno, vamos a hablar hoy, en la realidad de Dios no hay lugar para una mente terrenal, ¿sí? Siempre queremos, a veces queremos entenderlo a Dios, o entender las cosas de Dios, o entender el reino de Dios, o la justicia del reino de Dios con una mente terrenal. Es imposible nosotros poder entender a un Dios que es espíritu, y que es eterno, con una mente terrenal, que es finita, porque no es infinita nuestra mente, es temporal, porque algún día nos vamos de esta tierra, es imposible desde ese plano natural poder entender lo que Dios hace, y lo que Dios dice, y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que puedas estar atento a lo que vamos a hablar hoy, para que puedas tomar estas herramientas espirituales que hoy te quiero dar, para que puedas vivir en el plano de lo sobrenatural, en el plano de lo espiritual, y desde allí poder ver el mundo de una manera muy diferente. Vamos a comenzar leyendo 1 Corintios 2, del 12 al 14, si ustedes tienen para buscarlo. 1 Corintios 2, del 12 al 14, yo tengo en la Reina Valera contemporánea, puede cambiar un poquito si usted tiene la Reina Valera, es con palabras que podemos entender mejor, nada más, y dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, que explican las cosas espirituales en términos espirituales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Pablo acá nos está haciendo entender, cómo debería vivir un cristiano, cómo debería vivir alguien que nació de nuevo, alguien que tiene una nueva vida en Cristo, alguien que realmente ha aceptado el gobierno de Jesucristo, y se ha producido en su vida el mayor de los milagros que un ser humano puede obtener, que es el nuevo nacimiento, ese hecho glorioso, donde por haber aceptado el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas, Dios envía a su espíritu, a ser morada en nuestro interior, y desde ahí entonces nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, la naturaleza de Dios se mete en nosotros, y ahora nosotros hemos recibido un espíritu que nos lleva a entender todo lo que Dios nos ha dado, por eso que Pablo dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu de Satanás, no hemos recibido el espíritu de este mundo, no, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, y ese espíritu que proviene de Dios, dice Pablo que es para que entendamos lo que Dios nos ha dado, el gran problema del ser humano es querer entender a Dios con una mente terrenal, es imposible entender a Dios con una mente terrenal, es por eso que necesitamos al espíritu santo de Dios, Jesús dijo, yo me voy a ir, y les conviene que me vaya, porque si yo no me voy no va a venir el espíritu, y cuando él venga les enseñará todas las cosas, no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de mí, lo que oyere del Padre, le recordará las cosas que yo hablé, él los va a convencer de pecado, de justicia, de juicio, él hará saber las cosas que habrán de venir, entonces el rol que cumple el espíritu santo en nuestras vidas, en aquellos que hemos nacido de nuevo, es fundamental, por eso nosotros no podemos tener una vida cristiana con una mente carnal, con una mente terrenal, es imposible, nosotros tenemos que pasar a ese nivel de espiritualidad, donde nosotros vamos a empezar a caminar ahora, vamos a empezar a caminar ahora, que están guiados por el espíritu de Dios, acabo de leer algo ahí que no sabía quién era la identidad de Jesús, Carlos Graciela Joyce, pastores gracias por estar esta noche, buenas noches, la verdad que es un, perdónenme que tome este tiempo para saludarlos, pero Carlos Graciela son pastores preciosos del Señor, realmente han bendecido muchísimo nuestra vida, muchísimo, y bueno, qué privilegio que estén acá pastores, gracias, muchas gracias por estar, retomo el mensaje, entonces, nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, por eso es que, hay muchos cristianos que no, no, no pueden ir más allá en sus vidas, no pueden avanzar en su vida, porque todos lo miran a Dios desde una mente terrenal, quieren entender las cuestiones de Dios desde una mente terrenal, y de hecho muchos avanzan, muchos avanzan con esta, con este pensamiento, pueden estudiar hasta teología, si quieren, con una mente terrenal, y entender la Biblia, y entender, entender la historia de la Biblia, y conectar una cosa con otra, y hasta armar un sermón, si quieren también, para poder publicarlo, para poder hablarlo, pero, las cosas espirituales realmente, se entienden por el espíritu, porque luego, cuando vienen las pruebas, y luego cuando viene la verdadera vida, que tenemos que vivir todos los días, que es más allá de nuestra casa, o de una reunión en un templo, o donde sea, hay una vida que tenemos que vivir, y esa vida se enfrenta, muy diferente con una mente espiritual, que con una mente terrenal, por eso que con la mente terrenal, nosotros vivimos siempre en el plano de lo natural, y no podemos entender lo que está pasando, y o nos bloqueamos, tenemos temor, ahora vamos a ver todo ese tipo de cosas, pero cuando nosotros vemos, todas las cosas por la mente del espíritu, por lo que el espíritu nos da, tenemos una mente espiritual, entonces nosotros ahora entendemos, lo que Dios nos ha dado, y comenzamos a hablar de otra manera, y hacer las cosas de otra manera, por eso dice, por lo cual también hablamos, no con palabras aprendidas, por la sabiduría humana, sino por las que enseña el espíritu, que explican las cosas espirituales, en términos espirituales, me encanta esta versión de la reina valera contemporánea, o sea, nosotros no entendemos las cuestiones de Dios, por una mente, una sabiduría natural y humana, lo entendemos por lo que nos enseña el espíritu santo, por eso es muy importante, que nosotros tengamos al espíritu santo, como al maestro, como el guía, de lo que leemos en la escritura, porque la escritura, es la sabiduría de Dios, la escritura, es la voluntad de Dios, para nuestras vidas, lo que Jesucristo vino a decirnos, es lo que el padre espera de nosotros, pero no lo podemos entender, no lo podemos asimilar, ni lo podemos incorporar, para que se convierta en una convicción de vida a nosotros, si no es por la revelación del espíritu, necesitamos al espíritu santo, porque Jesús dijo, mi palabra es vida, mi palabra es espíritu, entonces, necesitamos entender que la palabra de Jesucristo, se entiende por el espíritu, y acá dice Pablo, pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y aquí cuando Pablo está hablando, no está hablando directamente de los que no son cristianos, está hablando de cristianos que son naturales, cristianos que viven en el plano de lo natural, que no pueden acceder al plano de lo espiritual, que todo lo miden de acuerdo a su humana manera de ver, la religión, o de su humana manera de ver a Dios, o a Jesucristo, o todo ese tipo de cuestiones que siempre hablamos, entonces no pueden entender, no pueden entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, y para ellos son locura, aunque son cristianos, aunque dicen creer en Jesucristo, la semana pasada yo le decía que, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, para poder entrar a vivir en la realidad de Dios, y salir de la realidad que vemos todos los días, era que nosotros tenemos que, en primer lugar, oír lo que Jesús dijo, oír lo que enseñó el Hijo de Dios aquí en la tierra, porque el Padre lo envió a hablarnos, de parte de él, el Padre envió al Hijo para hablarnos, lo que nos quería comunicar, y el Hijo habló, yo tengo que oír lo que el Hijo habló, creer en lo que el Hijo habló, obedecer lo que el Hijo dijo, y eso me lleva a un nivel de dependencia, donde yo ahora puedo, meterme en la realidad de Dios, y confiar en que Dios va a ser conforme a lo que dijo, y este es el gran paso, que tenemos que dar todos los cristianos, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, una cosa es ir por la vida, creyendo en Dios, pero con temor y dudando, y otra cosa es ir con fe, en obediencia, y dependiendo de su voluntad, son dos cosas muy diferentes, hay muchos cristianos que creen en Dios, creen en Dios, y seguramente aman a Dios, pero cuando miran con sus ojos naturales, y ven la realidad que les rodea, como no la miran con los ojos de Dios, no la miran desde el plano espiritual, sino desde el plano natural, entonces andan con temor, andan dudando, y no andan confiando realmente en lo que Dios dijo, esto no es una crítica, es algo que le pasa a todo cristiano, que no alcanza a entrar en esa dimensión del Espíritu, que andan en la dimensión de lo natural, no en la dimensión del Espíritu, a los discípulos de Jesucristo le pasó, porque cuantas veces Jesús le dijo, muchas veces le dijo, hombres de poca fe, o sea, ellos eran desafiados, había realidades que enfrentaban, ¿se acuerdan? cuando estaban en el medio del agua, que el agua, la tormenta, estaban ahí, que se estaban hundiendo, y ellos estaban desesperados, y el Señor se levantó, estaba durmiendo el Señor, se levantó, calmó el agua, calmó el viento, y después le dijo, hombres de poca fe, o sea, Jesús estaba en otra realidad, estaba en la realidad del Espíritu, ellos estaban en la realidad natural, y ellos estaban con temor, dudando, no vamos a morir, y de repente Jesús aparece, y para todo, y calma todo, y Él desde la realidad espiritual, revierte todo la realidad natural, por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir como el Hijo de Dios, porque lo que espera el Padre de nosotros, es que andemos, como anduvo su Hijo por la tierra, que tengamos los mismos frutos que tuvo su Hijo, aquí en la tierra, y lo expliqué mil veces, no hablo de hacer milagros, prodigios y señales, que también está bueno que lo hagamos, sino que estoy hablando, de que nosotros vivamos como Él vivió, y Él vivió, en plena obediencia y dependencia al Padre, y siempre desde un plano espiritual, no desde el plano natural, desde el plano espiritual, uno gobierna lo natural, por eso es que tenemos que aprender a pasar de lo natural a lo espiritual, cuando haces lo primero, cuando andas creyendo, cuando andas creyendo en Dios, pero andas teniendo temor, y dudando, cuando haces esto, necesitas ayuno, largas horas de intercesión, y tantas cosas, para convencerte a vos mismo, y para romper tus argumentos naturales, basados en pensamientos humanos, y de esa manera tratar de sacarte el temor y la duda, ¿no vieron ustedes gente que, tremenda cantidad de ayuno, y oración, y claman, y lloran, y gritan, y dicen un montón de cosas, solamente para tratar de convencerse a ellos mismos, de que no le va a pasar nada malo, en este caso, hoy en día están todos asustados, algunos, hasta cristianos ahí asustados con el tema del COVID, y, 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 y gritan, y una, todo para sacarse el temor, ¿por qué? porque están en el plano natural, creen, pero se mantienen en el plano del temor y la duda, en cambio, cuando uno vive por lo segundo, cuando uno vive por la fe, cuando uno vive en obediencia, cuando uno vive dependiendo de la voluntad de Dios, cuando uno vive de esta manera, ¿sí? uno, marcha por la vida, con una oración de gratitud, que confiesa esa victoria todos los días, entonces, toda la certeza, ¿sí? entonces, con toda certeza, uno va y toma la promesa, toma la palabra, cree en lo que Jesucristo dijo, o sea, cuando uno se mueve en el plano de la fe, de la obediencia, y dependiendo de la voluntad de Dios, uno entra en la realidad de Dios, y uno ve las cosas totalmente diferentes, y mucho más en este tiempo, donde tenemos un mundo totalmente caótico, que está todo pata para arriba, dado vuelta, si nosotros no vemos la realidad que nos rodea hoy, desde el plano de lo espiritual, vamos a estar todo el tiempo condicionado, y una de las cosas que se va a apoderar de nosotros, es el temor, y ahora voy a desarrollar un poquito el tema del temor, si logras entrar en la dimensión, en esa dimensión espiritual y sobrenatural de Dios, todo lo que es tremendamente sobrenatural para vos de Dios, va a ser algo natural, va a ocurrir todo el tiempo, en todo el momento, en todo lugar, no vas a estar con temor, no vas a estar con duda, ¿qué es lo que más influye en nuestras vidas, para poder entrar en la realidad de Dios? ¿sabes lo que más influye en nuestras vidas? es el temor, y el temor es falta de fe, el temor es falta de fe, el temor es falta de confianza, en las palabras de Jesucristo, el temor también es falta de revelación, en las enseñanzas de Jesucristo, el temor también tiene que ver con un desconocimiento de cuál es mi identidad en Dios, el temor tiene que ver también con que tal vez yo aún no morí a mí mismo para vivir realmente para Él, entonces yo, todo lo que veo me genera preocupación, pero sobre todas las cosas me genera temor, y una de las cosas que paraliza a un ser humano es el temor, una mente natural es esclava del temor, no importa si sos cristiano o no, estoy hablando de los cristianos esta noche, si sos cristiano, pero si tenés temor, sos esclavo del temor, y eso sucede porque tenemos una mente natural, cuando un cristiano tiene una mente natural, no logró entrar en la dimensión del espíritu, entonces todo el tiempo, aunque crea, va a ser esclavo del temor, ¿sí? ¿Cómo es que somos esclavos del temor? Somos esclavos del temor, por ejemplo, le tememos al cambio, le tememos a caminar en medio de la inseguridad, le tememos a todo aquello que no podemos controlar, estas son tres cosas fundamentales, le tememos a muchas cosas, pero estos tres puntos son fundamentales, hay muchos cristianos que le tienen temor al cambio, que le tienen temor a caminar en la inseguridad, o que también le tienen temor en aquellos que no pueden controlar, creemos muchas veces con una mentalidad humana, que podemos controlar todas las cosas, y cuando nos pasa algo, nos damos cuenta que no controlamos nada, el control de todas las cosas las tiene el Señor, nosotros no controlamos nada, nosotros simplemente administramos lo que Dios nos puede dar, y en la vida, aún cuando tengamos que enfrentar dificultades, esas dificultades tampoco las podemos controlar, si vienen, vienen, porque el Señor lo permite, es como decía la semana pasada, hay hermanos y cristianos que oran, Señor por favor libranos del COVID, guardanos, no sé, cubrinos, todas las oraciones que se te ponen, cubrinos con su sangre, y esto y aquello y lo otro, que no nos agarre el COVID Señor, que no nos agarre el COVID, están con el temor de que le agarre el COVID, y yo decía, si en la voluntad de Dios está que te dé el COVID, para que vayas a un hospital, y les predique a todos los que están ahí adentro, y aún salves personas, o aún le presentes el Evangelio a las personas que están ahí adentro, Él va a permitir que te agarre el COVID, porque acá, no entendemos que todo en el reino de Dios, y en la voluntad de Dios, está por encima de nuestra realidad, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros deseamos, una vez que nosotros nos metimos en el reino de Dios, ahora tenemos que entender que vivimos para su propósito, y su propósito, es manifestar a Cristo en la tierra, y su propósito es darlo a conocer, entonces si a mí, el COVID me va a llevar a un hospital, para darlo a conocer, Dios va a permitir que me agarre el COVID, entonces yo tengo que tener temor a tener el COVID, no tengo que tener temor, si lo tengo, lo tengo, y si no lo tengo, bueno, no lo tengo, pero sea que lo tenga o no lo tenga, es para Cristo, es para dar gloria a Él, es para manifestar su vida, en cualquier lugar, sea que te fuese a un hospital, o adentro de un hospital, no puedo estar esclavo del temor, no puedo estar esclavo del temor, porque si no, el temor me gobierna, nosotros tenemos que entender que, lo que Dios quiera que pase, eso será, cuando un hijo de Dios vive para Él, no tiene temor ni siquiera a la muerte, yo no puedo creer, que haya cristianos que tengan temor a la muerte, si un cristiano tiene temor a la muerte, entonces aún no se le fue predicado el verdadero Evangelio, porque nuestra esperanza es encontrarnos con el Señor, estamos de paso por aquí en la tierra, el único propósito por el que estamos aquí en la tierra, es para dar testimonio de Jesucristo, para dar testimonio de la imagen de Dios aquí en la tierra, para que la imagen de Dios se vea aquí en la tierra, el propósito es darlo a conocer a Dios en la tierra, después que nos fuimos a este cuerpo, vamos a estar con Él, entonces, ¿qué nos preocupamos si nos vamos a morir en algún momento? todos nos vamos a morir en algún momento, entonces, no podemos estar con ese temor, temor a caminar en medio de inseguridad, ¿cuánta gente tiene temor hoy? hoy no con la inseguridad que hay, hermano, no podemos tener temor en medio de inseguridad, cualquier cosa nos puede pasar de un momento para otro, el cambio, no podemos tener temor a que las cosas cambien, el mundo está cambiando cada vez más, no podemos temer, tenemos que salir de la realidad en la que vivimos, que nos genera temor, y meternos en la realidad de Dios, y ver qué dice Dios de lo que estamos viviendo, tenemos que entender que todo aquello que sucede, no lo podemos controlar, simplemente tenemos que saber qué es lo que Dios quiere, en medio de lo que está pasando, qué es lo que Él quiere con nosotros, en medio de lo que está ocurriendo, sea familiar, sea en el laboral, sea en la sociedad, qué es lo que quiere con nosotros, nosotros por la mente espiritual, podemos discernir lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios espera para nosotros, como decía Pablo, porque el Espíritu vino para que sepamos lo que Dios ha preparado para nosotros, y ahí nosotros nos metemos en ese plano del Espíritu, y podemos entender, cuáles son las obras que Él preparó de antemano, para que andemos por ellas en Cristo, somos nueva criatura en Cristo, y Dios preparó obras para que andemos por ellas, pero a esas obras llegamos, por medio de una realidad espiritual, no por una realidad natural, entonces nosotros tenemos que dejar de ser esclavos del temor, una mente natural es esclava del temor, por eso es que tenemos que tener una mente espiritual, una mente gobernada por el Espíritu, tenemos, perdón, para dejar de ser esclavos, del temor, debemos dejar de vivir en nuestra realidad, y pasar de vivir en la realidad que Dios nos plantea, como decíamos la semana pasada, tenemos que salir de nuestra realidad, si no vamos a seguir siendo esclavos del temor, porque todo lo que vemos, todo lo que oímos, las noticias que recibimos, la tele está todo el tiempo tirando muerte, inseguridad, y tantas cosas, si nosotros creemos a todo eso, y si en lugar de crear las palabras de Cristo, creemos a esas cosas, vamos a estar esclavos del temor, y no importa si sos cristiano, si sos pastor como nosotros, no importa lo que seas, lo importante es que no podemos tener una mente natural, aquí es mente natural versus mente espiritual, ¿qué mente tenés? y eso se desarrolla, se llega de una mente natural a una mente espiritual, ¿cómo se llega? como dijimos al principio, oyendo las enseñanzas de Jesús, creyéndolas, obedeciéndolas, y dependiendo de la voluntad del Padre, y ahí vamos a poder vivir en total libertad, en paz, miren, vamos a leer algo aquí, que tengo un par de citas bíblicas anotadas acá para leer, Lucas 12 del 4 al 7, Lucas 12 del 4 al 7, y después vamos a leer del 22 al 32, pero vamos a estar en Lucas 12, vamos a leer juntos, dice así, amigos míos, yo les digo a ustedes, que no deben temer, a los que matan el cuerpo, pero más de eso, porque más de eso no pueden hacer después, yo les voy a enseñar, a quien deben temer, teman aquel, que después de quitar la vida, tiene el poder de arrojarlos en el infierno, si a él, si a él tenganle miedo, acaso no se venden cinco pajarillos por un par de monedas, sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, lo mismo pasa con ustedes, pues hasta los cabellos de su cabeza están contados, así que no teman, pues ustedes valen más, que muchos pajarillos, y sigue después, lo voy a leer todo después, después lo desarrollamos, vamos al verso 22 al 32, estamos en el mismo capítulo, después Jesús dijo a sus discípulos, por eso les digo, que no se preocupen por su vida, ni por lo que han de comer, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir, la vida es más que la comida, el cuerpo es más que el vestido, fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, no tienen almacenes, ni bodegas, y no obstante, Dios los alimenta, acaso no valen mucho más ustedes que las aves, quien de ustedes por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura, pues si ustedes, no pueden hacer ni lo más pequeño, porque se preocupan por lo demás, fíjense en los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo, que ni Salomón con todas sus riquezas, llegó a vestirse como uno de ellos, y si Dios viste así las hierbas, que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará con ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen, ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, todo esto, lo busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe, que ustedes tienen necesidad de estas cosas, busquen ustedes el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque a su Padre, ha decidido darles el reino, porque su Padre ha decidido darles el reino, esto que dice Jesucristo, es glorioso, Él está desafiando, a una mente natural, a entrar en la realidad, de una mente espiritual, a entrar en la realidad de Dios, que se entra con una mente espiritual, aquí el problema que tenemos, es la mente terrenal, y la mente espiritual, la mente natural, y la mente espiritual, una mente con pensamientos de aquí abajo, que se maneja por la realidad de lo que ve, y una mente con los pensamientos de allá arriba, que se maneja por la realidad que Dios ve, nosotros tenemos que salir de la realidad en la que estamos, y entrar en la realidad de Dios, Jesús le está diciendo, amigos míos, de qué se preocupan por los que matan el cuerpo, y se los digo ahora a todos los que están preocupados por el COVID, que mata el cuerpo, ustedes, no podemos estar preocupados por una enfermedad, si está bien, es un virus, es una pandemia, está en todo el mundo, perfecto, pero no podemos estar pendientes de eso, no podemos estar paralizados por eso, amados, siempre lo digo, lo repito, me he estado, hace dos años atrás he estado en el campo Bidividi, el campo de refugiados, de sudaneses del sur, que están en el norte de Uganda, hay un millón de personas hacinadas en ese lugar, estuvimos con el misionero Federico Capelli, con dos pastores de Uganda, estuvimos tres, cuatro días enseñando ahí a la iglesia que está ahí, hermanos de Sudán del sur, que se fueron corriendo por las guerrillas, y llegaron ahí a ese campo refugiado, y hay algunos ahí, y ahí fuimos a entrenar pastores y líderes, ahí hay un millón de personas, no hay agua potable, no hay luz, no hay nada, lo único que hay son unas cucarachas, las notas así, ratones por todos lados, monos por todos lados, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir, que te puede generar una enfermedad, está ahí, y ahí fuimos, comimos con ellos, dormimos en el piso como duermen ellos, en medio de las garrapatas, de las pulgas, en medio de las cucarachas, y todo bicho que te puede generar una enfermedad o una infección, y en ningún momento se nos pasó por la cabeza pensar, que algo nos podía pasar de alguna enfermedad o alguna infección por estar en ese lugar, lo único que nos preocupaba era la edificación del cuerpo de Cristo que estaba en ese lugar, lo único que nos preocupaba era hacer la tarea que el Señor nos había encomendado en ese lugar, estábamos tan relajados con Federico que en un momento estábamos tomando mate, y nos preguntamos, ¿será que seremos los primeros argentinos o latinoamericanos tomando un mate en el campo de Bidididi? mirá hasta la tontería que estábamos pensando, ¿no estábamos pendientes de eso que estábamos viviendo? era terrible la realidad que nos rodeaba, pero en ningún momento pensamos que podíamos llegar a enfermarnos en ese lugar, porque si Dios nos envió ahí, era para dar testimonio de Cristo, y si por alguna cuestión nos teníamos que enfermar, también era para dar testimonio de Cristo, nosotros no podemos estar pendientes de tener miedo de quien puede matar el cuerpo, porque eso no nos tiene que preocupar a nosotros, a nosotros no nos tiene que preocupar, como dice Jesús, que aún después de haber muerto, el que tiene poder para enviarte al cielo o enviarte al infierno es el Señor, nosotros no podemos estar pendientes, aterrorizados y con el temor por lo que está ocurriendo en el mundo entero, ¿hay cada vez más actos de inseguridad? Sí, hay cada vez más actos de inseguridad, ¿hay cada vez más robo, más asesinato? Sí, hay cada vez más, ¿hay cada vez más violencia en el mundo? Sí, hay cada vez más violencia, ¿hay cada vez más desastres naturales en el mundo? Sí, cada vez más, ¿hay virus y hay pandemia? Sí, cada vez más, y va a seguir sumándose cada vez más esta realidad, porque es la realidad en la que el mundo está, un mundo, ¿sí?, una creación que está sujetada a vanidad, que está sujetada a corrupción, y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nosotros no podemos tener temor tenemos que salir de la realidad en la que vivimos y meternos en la realidad de Él y entender a qué fuimos llamados quiénes somos en Cristo y lo que espera el Padre de nosotros ante la realidad que estamos viendo en el plano de lo natural tenemos de una mente espiritual no podemos estar gobernados por la mente natural Jesús le está diciendo a los discípulos de Él dice, pero no se dan cuenta que el Padre tiene contado hasta el último pelo de tu cabeza todo lo tiene contado no se le escapa un detalle al Padre ¿por qué vamos a tener temor? no tengan temor y después Jesús agarra y se va a lo natural a lo que la gente siempre se preocupa no se preocupen por qué van a comer qué van a vestir ¿cuánta gente hoy en día está preocupada? hubo la cuarentena que no pudimos trabajar no pudimos hacer esto, no pudimos hacer aquello lo otro, la comida, el vestido y ahora ¿qué hacemos? tranquilo, sos hijo de Dios Dios va a proveer de alguna manera Dios te va a proveer no solamente de que te pongan un plato de comida en tu casa si no tenés trabajo te va a dar una idea para que aún puedas hacer un negocio y puedas hacer dinero en medio de la pandemia porque para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible pero para alguien que no depende de Dios sí, todo es imposible como decíamos la semana pasada si yo no vivo dependiendo de Dios entonces todo me es imposible pero si vivo dependiendo de Él y me meto en su realidad desde su realidad yo voy a bajar a mi realidad cuestiones tremendas ideas preciosas, gloriosas que a mí me van a abrir la cabeza para salir de ese cuartito donde estoy en el temor y ver mucho más allá y entrar a vivir en su realidad que es gloriosa, poderosa y sobrenatural por eso Jesús le hace una comparación fíjense miren los pájaros miren las aves miren las flores Dios sustenta todo ¿cómo no los va a sustentar a ustedes que son más importantes? Dios sustenta todo hermanos no tengamos temor no dudemos de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas en este tiempo dice así que no se preocupen dice Jesús ni se angustien por lo que van a comer por lo que van a beber porque la gente de este mundo busca esas cosas nosotros no podemos movernos como la gente de este mundo porque nosotros somos de otro mundo somos de otro reino no nos podemos mover como la gente que vive en este reino gobernados por el reino de las tinieblas nosotros hemos sido trasladados del reino de Dios al reino de su hijo amado y en el reino de su hijo amado tenemos todas las bendiciones en Cristo Jesús entonces en todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús como ayer le enseñaba en la escuela que estamos dando que de hecho decía paso los invito todos los sábados 21 horas en el grupo discipulado estamos haciendo una escuela estamos hablando acerca del reino de Dios y de todo lo que es la justicia del reino de Dios y ayer les decía que nosotros estamos extremadamente bendecidos en Cristo Jesús no nos falta nada pero todas esas bendiciones descienden en nuestra vida cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y administrar lo que Dios nos quiere dar es por eso que nosotros tenemos que entender como dice Jesús acá que la gente del mundo busca todas esas cosas pero nosotros que tenemos que buscar busquen el reino de Dios dice él busquen el reino de Dios busquen la realidad de Dios busquen estar bajo el gobierno de Dios entender su justicia creerla obedecerla vivirla y de esa manera entonces ustedes van a entender que todo está a su disposición no tienen por qué temer por eso dice ahí ustedes son un rebaño pequeño pero no tengan miedo ¿cuántas veces Jesús en el mismo pasaje dice no tengan miedo? no tengan miedo porque a su padre porque su padre ha decidido darles al reino si el padre decidió darte el reino si el padre decidió meterte en esa realidad espiritual ¿qué te puede faltar? aun cuando cosas te falten aun Dios está en el asunto como decíamos siempre estamos en una escuela de vida cristiana donde vamos aprendiendo todo el tiempo a poder alcanzar mayores niveles de madurez y siempre vamos a tener una prueba para superar la prueba y subir de nivel de madurez porque la medida que tenemos que llegar es Cristo tenemos que manifestar la vida del hijo aquí en la tierra entonces nosotros tenemos que entender que hemos recibido un reino somos parte de un reino somos ciudadanos de un reino como dijo Jesús mi reino no es de este mundo y nosotros decimos nosotros no somos parte de este mundo somos parte de un reino que es espiritual no es natural y desde ese reino espiritual nosotros vemos las cosas muy diferentes y nos movemos muy diferente conocer al padre tener identidad de hijo vivir dependiendo de él sabiendo que él te ha dado un reino que está por encima de la realidad de este mundo te saca el temor y te pone a vivir en la realidad de Dios en una fe poderosa te lo repito conocer al padre tener identidad de hijo como decía Jesús tienen un padre y ustedes son sus hijos si le da de comer a los aves si viste las plantas así como no te lo va a dar a vos que sos hijo conocer al padre tener identidad de hijo vivir dependiendo de él ¿por qué? porque sabemos que él nos ha dado un reino que está por encima de la realidad de este mundo y eso que hace nos quita todo temor y nos mete a vivir en una fe poderosa esta es la vida que Dios espera para sus hijos y mucho más en este tiempo de prueba que el mundo está experimentando y especialmente la iglesia en este tiempo se manifiesta quienes realmente son discípulos y quienes son simplemente unos creyentes con mente natural los discípulos se adaptan a toda situación porque están por encima de toda situación los creyentes naturales y maduros son atrapados por la realidad en la que viven tenemos que ponernos en marcha de salir de ser un simple creyente natural a pasar a ser un discípulo de Jesucristo con una mente espiritual porque la mente de Cristo era una mente gobernada por el Espíritu Santo la mente de Jesús aquí en la tierra era gobernada por el Espíritu Santo conocer el propósito por el cual estás en el reino te lleva a vivir en fe te lleva a vivir confiado en Dios en todo sentido tenés que conocer por qué estás acá cuál es el propósito de Dios con tu vida y con la mía nosotros tenemos que entender que el propósito eterno de Dios es que Dios siempre se quiso dar a conocer envió a su hijo para darse a conocer y ahora espera que sus hijos los den a conocer entonces si tú estás aquí en la tierra ¿para qué? para dar a conocer al Padre para dar a conocer la imagen de Dios la naturaleza de Dios entonces tenemos que confiar que en cualquier momento en todo sentido confiamos en que su provisión vendrá para que eso ocurra no importa a ver si no tengo para comer tal vez Dios me permita en esa situación darlo a conocer si tengo abundancia tal vez Dios me permita en esa situación darlo a conocer no importa si no tengo o tengo si estoy sano o estoy enfermo no importa no importa si estoy sano o estoy enfermo en cualquiera de las situaciones Dios se va a valer de eso ¿para qué? para que se cumpla su propósito que es darlo a conocer por eso Romano 8 decía para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados entonces fuimos llamados conforme a su propósito que es dar a conocer la imagen de Dios la naturaleza dio en la tierra y para eso si realmente amamos a Dios y vivimos para eso no importa lo que venga todo nos ayuda para bien eso es vivir en la realidad de Dios eso es salirnos de la realidad en la que estamos la realidad real la que vemos todos los días y meternos en la realidad espiritual sobrenatural Juan 8 29 dice Jesús decía porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo porque hago siempre lo que a él le agrada esta expresión de Jesús me pega tan fuerte porque dice porque el que me envió está conmigo no me ha dejado solo porque hago siempre lo que a él le agrada esto es vivir esto es vivir en la realidad esto es identidad identidad de enviado identidad de propósito identidad de hijo identidad de vivir en su realidad él me envió a qué me envió me envió a manifestarlo a la tierra y él está conmigo porque su espíritu está en mí él me habita y como él me habita yo todo el tiempo hago lo que le agrada y por cuanto hago lo que a él le agrada entonces tengo su bendición todos los días efectiva en mi vida y veo las cosas desde su realidad Jesús dice esta cuestión dice Jesús cuando lo estaban presionando cuando estaba a punto ya de ir a la muerte lo presionaban todos los religiosos por todo lado y él dice el que me envió está conmigo muchachos si me quieren matar matenme él está conmigo y no voy a hacer lo que la religión quiere no voy a hacer lo que la tradición dice voy a hacer lo que a él le agrada no voy a hacer lo que la mente natural está esperando que yo haga voy a hacer lo que la mente espiritual dice que tengo que hacer por eso que nosotros tenemos que ver que esta esta naturaleza de Jesucristo se ha impregnado en la vida de los cristianos todo aquello que somos hijos de Dios hemos recibido su naturaleza y esa naturaleza ahora intenta gobernarnos para que nosotros podamos entender la realidad espiritual en la que vivimos y desde la realidad espiritual en la que vivimos podamos movernos aquí en la realidad real que todos los días vemos y ser exitosos en medio de la realidad real y poder resolver los problemas de la realidad real adquirir su sabiduría su inteligencia espiritual adquirir inteligencia emocional poder vivir aquí abajo como vivió Jesucristo porque su naturaleza está en nosotros que espera el Padre que se manifieste lo mismo que se manifestó en el Hijo necesitamos tener en cuenta esto por favor porque de esto se trata la vida cristiana que hemos recibido nosotros no cambiamos de religión la escritura no dice que fuimos trasladados de una religión a otra un poco mejor para que vivamos mejor la escritura dice que fuimos trasladados de la potestad del gobierno de las tinieblas en las cuales confiábamos en cualquier cosa confiábamos en el que te tira las cartas confiábamos en el curandero confiábamos en el horóscopo confiábamos en miles de tonterías que el mundo cree hoy en día confiábamos en la energía confiábamos en el Feng Shui confiábamos en todas esas cuestiones que tienen que ver con el reino de las tinieblas Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su hijo amado en quien tenemos perdón de pecado por su sangre y ahora en el reino de los cielos nosotros tenemos otra realidad tenemos otra identidad y ahora adquirimos su sabiduría su inteligencia adquirimos su naturaleza y de esa manera nosotros ahora vivimos agradándole a Dios y pudiendo ser efectivos en la vida que nos toca vivir todos los días no hemos cambiado de religión hemos cambiado de reino y por cambiar de reino cambiamos de naturaleza la naturaleza de Cristo está en nosotros tenemos que ver la vida como Cristo la ve no como nosotros la estamos viendo porque acá no alcanza porque que vos digas soy cristiano no alcanza con que vos lo digas se tiene que ver que sos cristiano se tiene que manifestar la vida de Cristo en tu vida acá no es como yo digo que soy es como los demás ven que yo soy como estoy reaccionando yo ante toda esta mucha gente que está paranoica con el tema del COVID hay gente gente que ya no le tiene miedo que hace cualquier cosa que sale a la calle pero hay otros que están paranoicos que están terriblemente temerosos y se está generando una lucha en la calle tremenda yo he visto gente insultando a una a otra porque uno ya casi sin barbijo anda el otro anda con barbijo y se pelean por cuestiones que vos decís es el temor lo que genera la pelea entonces vos no podés como yo me muevo en esta realidad en la que estoy viviendo tengo que moverme dentro de la realidad de Dios no de mi realidad por eso que le tenemos que prestar atención a Dios tenemos que prestarle atención a la palabra de Jesucristo a ver el padre esto lo digo miles de veces el padre envió al hijo a expresarnos su voluntad si sos hijo de Dios y realmente querés vivir haciendo la voluntad de Dios por favor lee a Jesucristo lee las enseñanzas de Jesús leelas con una mente espiritual que el Espíritu Santo abra las escrituras para que te diga que es el mensaje de Dios para tu vida y para mi vida cual es su voluntad para que rompamos con una mente totalmente natural y terrenal y nos metamos a vivir en esta vida con una mente espiritual con una mente gobernada por el Espíritu de Dios porque de esa manera vamos a dar testimonios de Él aquí en la tierra no estamos aquí para tener una mejor vida estamos aquí para dar testimonios de Cristo y ahora lo vamos a ver como vivieron los primeros cristianos fíjense cual era la vida de los primeros cristianos el entorno de la vida de los primeros cristianos tengo tres cositas anotadas aquí la primera eran gobernados por otro reino Roma los gobernaba un reino totalmente sin piedad un reino que mataban gente crucificaban gente torturaban un reino tremendamente violento era Roma ellos estaban gobernados por otro reino natural por un lado gobernados por el reino de Roma por otro lado eran perseguidos por los religiosos que le habían mandado a que se callen y que no hablen de Jesucristo como que era una mentira y los perseguían por todo lado los religiosos Pablo por ejemplo era un religioso que perseguía a la iglesia hasta que tuvo el encuentro con Jesucristo y no solamente eso gobernados por un reino natural por un reino humano totalmente implacable totalmente violento si un reino un reino que no tenía piedad y por otro lado perseguidos por los religiosos que eran menos piadosos que los menos bondadosos que los otros eran tremendamente violentos también los religiosos porque si te encontraban diciendo que eran blasfemia te pedreaban y te mataban a piedrazos cuantas veces Pablo fue piedrado si Esteban murió apedreado por los religiosos no por los romanos entonces fíjense lo que eran ellos estaban tenían amenazas de todo lado y no solamente amenazas de muerte en todos lados y no solamente amenazas de muerte también tenían que soportar un tiempo de gran escasez porque dice que en ese tiempo había una escasez tremenda llegó a haber hambruna en Jerusalén por eso que Pablo anduvo por todos lugares por toda la iglesia que él había fundado anduvo juntando colectas había juntando ofrendas para llevar a los hermanos de Jerusalén porque había tremenda hambruna escasez había ahora como vivían ellos Hecho 13 52 dice y los discípulos estaban gozosos llenos del espíritu perdón hay algo que no entiendo acá tenemos de repente cristianos que aceptaron a Jesucristo como lo hicimos nosotros que seguramente se bautizaron como nos bautizamos nosotros que seguramente se congregaban como nos congregamos nosotros que decidieron seguir a Cristo y predicar a Cristo como lo hacemos nosotros pero de repente ellos tienen una realidad la realidad real dice que los que Roma los gobierna que los religiosos los persiguen los quieren matar de un lado te quieren matar del otro lado te quieren matar y para colmo te hace ruido de la panza porque no tenés nada para comer y ahí en medio de esa situación ellos dicen que gozo que tenemos estamos llenos del espíritu Dios mío que sería de nosotros en ese momento entonces que sería de nuestras vidas hoy si nosotros estuviéramos allí con ellos en aquel tiempo cristianos que hoy en día no se congrean porque por las comodidades del lugar o por esto por punto porque no tengo tiempo no tengo tiempo de tener una reunión de un discipulado no tengo tiempo de escuchar una escuela en una escuela cristiana no tengo tiempo de leer la vida no tengo tiempo de orar no tengo tiempo de nada pero quiero ser cristiano y quiero que Dios me dé todo lo que necesito y quiero que Dios esté al servicio mío entonces claro cuando esas cosas no pasan queremos con una mente natural entenderlo a Dios y ver que Dios se manifiesta en nuestra vida con una mente natural es imposible porque esta gente no tenía temor porque esta gente no estaba condicionada por la realidad en la que vivía porque ellos vivían en una realidad espiritual ellos vivían por encima de la realidad que estaban viendo sus ojos todo el tiempo amenazas de muerte por todo lado hambre por todo lado y ellos aún así estaban con gozo y llenos del Espíritu Santo y dice que se juntaban y compartían todas las cosas entre sí y cantaban y adoraban no lo vamos a ver y compartían las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles y comían juntos con alegría de corazón compartiendo todas las cosas así vivían ellos así vivían ellos hoy los cristianos modernos no tienen tiempo para Dios no tienen tiempo para juntarse con otros cristianos no tienen tiempo para agarrar la vida no tienen tiempo están absorbidos por el mundo natural por la realidad que los rodea pero cuando vienen los problemas claman a Dios desesperados y no encuentran respuestas porque no saben cómo funciona Dios porque viven una vida totalmente natural pensando en lo natural pensando en lo terrenal como si nunca se fueran a morir como si lo único importante sea acá la casa el trabajo el auto el dinero los viajes tener plata entonces no los primeros cristianos habían entendido que su vida terminó su vida terrenal terminó que su tiempo estaba contado y que la esperanza que ellos tenían era que cuando mueras iban a ver con el Señor que me importa si no tengo para comer si total si me matan los religiosos o me matan los romanos mañana estoy con el Señor disfrutando de su presencia en la eternidad ese era el pensamiento de los cristianos primeros muy diferente a los cristianos de ahora nosotros también vivimos una realidad también somos perseguidos ustedes que piensan que no somos perseguidos si que somos perseguidos empiece a ver el contenido de lesi por ejemplo que le van a dar a sus hijos o ya le están dando a sus hijos en la escuela van a ver si no es perseguida la fe cristiana empiecen a ver todas las cosas que están pasando en el mundo nuevo las nuevas leyes que están saliendo todo lo que está pasando en el mundo fíjense si no se persigue la fe cristiana ya hay persecución y vas a tener que dar cuenta por eso vas a ver como reaccionan ante eso bueno dicen que va a haber gran escasez en el mundo y tantas cosas que van a pasar como nos vamos a mover nosotros como cristianos vamos a seguir en la realidad nuestra o nos vamos a meter en la realidad de Dios y desde allí vamos a gobernar desde allí nos vamos a vivir por qué a ver yo me hice una pregunta cuando leo esto ¿por qué lo decís porque estaban con gozo? o sea ¿por qué podían estar continuamente llenos de gozo? llenos de gozo es tener paz es disfrutar la vida es disfrutar de la creación es disfrutar de tu esposa disfrutar de tus hijos disfrutar de tu trabajo si lo tenés ellos tenían paz estaban llenos de gozo ¿cómo es que ellos podían vivir así? y yo noté cuatro cosas aquí que me parece son fundamentales ¿cómo es que ellos podían continuamente no deben cuando continuamente estar con gozo en medio de la realidad que vivían? primero porque estaban bajo otro gobierno ellos estaban bajo otro gobierno si los gobernaba Roma pero Roma si acá abajo pero el que nos gobierna realmente es Jesucristo cuando nosotros entendemos la realidad espiritual en la que vivimos alguien que aceptó a Cristo como su Señor y que ha nacido de nuevo vive otra realidad entonces desde esa realidad uno puede entender que está bajo otro gobierno yo estoy bajo el gobierno de Jesucristo no bajo el gobierno de Argentina vivo bajo el gobierno de Jesucristo Jesucristo es el Señor de lo que está en el cielo de lo que está en la tierra de lo que está debajo de la tierra no me puedo escapar de su gobierno yo acepto su gobierno y por estar bajo su gobierno no me importa lo que pase aquí abajo vivo bajo su gobierno entonces viviendo bajo su gobierno lo que él determine para mí estará bien más allá de lo que diga el presidente lo que diga el gobernador de lo que diga el intendente donde vivo más allá de lo que digan los médicos más allá de lo que digan los medios de comunicación más allá de todo lo que se diga yo vivo bajo otro gobierno que es el gobierno de Cristo y lo que él permita pasará y lo que no le permita no pasará por eso puedo tener gozo en cualquier momento no importa lo que la realidad que estoy viviendo otro punto ¿por qué estaban gozosos? porque rompieron con los ritos religiosos eran libres de las tradiciones una de las cosas que está ocurriendo en este tiempo el COVID hizo algo rompió no digo ritos pero sí todas las formas religiosas que teníamos de hacer iglesia las destruyó el COVID y es más algunos vi en los primeros tiempos que intentaron volcarla a lo virtual y tampoco le funcionó porque Dios está cambiando la forma de hacer iglesia o de ser iglesia nos está llevando de vuelta al diseño original hace años que nosotros venimos hablando acerca de las casas de la importancia de enseñar en las casas de la importancia de que los pastores sean pastores de casas no de templos de disipular a las personas en el ámbito familiar a través de relaciones íntimas esa es hacer iglesia y el sistema no lo permitía el sistema no lo permitía porque todo pasaba por un lugar de reunión por un culto por una metodología de culto por toda una forma y todo era ahí y todo era ahí y Dios dijo se cerraron los templos basta y todo eso que normalmente se vive a mucha gente le generó una crisis tremenda hubo gente que no sabía qué hacer ahora con su vida porque no podía ir a un lugar donde se reunía siempre hubo gente que no sabía ni qué predicar ahora ni cómo predicar ni qué hacer se rompió un esquema terrible que venía hace no sé más de 1800 años establecidos se rompió se terminó toda tradición con todo esto del COVID y ellos estaban gozosos porque ellos los primeros cristianos se rompieron con todos los ritos religiosos del judaísmo con todas las tradiciones y ahora eran libres porque ahora habían salido de un viejo pacto estaban bajo un nuevo pacto que el pacto de Jesucristo porque ellos estaban continuamente con gozo punto 3 porque su único afán era vivir en paz y era vivir para Cristo y era esperar la eternidad con él su único afán era vivir en paz porque en el reino de Dios no todo es comida ni bebida sino gozo y paz en el espíritu en el reino en el reino de Dios no es todo comida y bebida sino que es gozo y paz en el espíritu ellos vivían en paz porque no tenían los afanes que la mente natural y terrenal tiene los afanes de adquirir de tener de estar mejor de esto de aquello no lo tenían ellos el afán de ellos era vivir en paz en comunión expresar a Cristo en todo lugar ese era su único objetivo porque ellos estaban llenos de gozo porque sabían que habían vencido a la muerte tenían amenaza de muerte por todo lado pero no tenían miedo a morir ¿por qué? porque ellos habían vencido a la muerte un cristiano venció la muerte no le tenemos miedo a la muerte todos en esta tierra vamos a morir pero hay gente que le tiene terror a morir nosotros no le tenemos miedo a la muerte si la muerte llega hoy bienvenida sea porque vamos a la presencia del Señor inmediatamente y vamos a disfrutar de esa presencia por la eternidad no le tenemos miedo a la muerte ellos no le tenían miedo a la muerte porque sabían lo que venía detrás de la muerte recuerdo las expresiones de Pablo ¿se acuerdan de las expresiones de Pablo? Pablo le decía por causa de ustedes yo me tengo que quedar pero no saben las ganas que tengo que estar con el Señor yo quisiera estar con el Señor ya porque sé que el tiempo de mi partida se acerca y quisiera estar con el Señor pero me tengo que quedar un tiempito más por causa de ustedes si a Pablo se quería ir a Pablo cuando lo llevaron a cortarle la cabeza me imagino que fue contentísimo es más le dijo esperen muchachos que me acomodo dale ahora si dale que te voy con el Señor ¿por qué? porque ellos ellos sabían lo que venía después nosotros vivimos como cristianos muchos se convierten en cristianos para que la vida les mejore aquí y no piensan en lo que viene después entonces lo usan a Dios como el amuleto para que le dé las cosas que ellos necesitan cuando en realidad Dios no es mi amuleto Dios es mi Señor Cristo es mi Señor es el dueño de mi vida y Él me debe gobernar y yo me pongo bajo su gobierno y vivo en paz tenga mucho no tenga no importa vivo por Él para Él y en Él en Él somos en Él andamos y en Él vivimos ya vamos a ir terminando Hebreos 12 28 dice así que nosotros hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia así que nosotros hemos recibido un reino inconmovible debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia esto lo está diciendo Pablo a los hebreos a ver nosotros tenemos que tener una mente espiritual y entender que hemos recibido Jesucristo dijo el Padre le ha placido darles el reino hemos recibido un reino inconmovible no hay nada que suceda en este plano terrenal que pueda conmover o mover o remover el reino de Dios no hay nada que pueda aquí abajo mover o conmover el gobierno de Dios sobre toda la creación Él gobierna y punto te guste no te guste lo creas no lo creas los aceptes los rechaces Él gobierna el reino de Dios está establecido en el cielo en la tierra y debajo de la tierra Él reina y su reino es inconmovible no hay nada natural que pueda mover sacudir su reino Él es todopoderoso Él es soberano sobre todas las cosas y nosotros por entender esto ¿cómo tenemos que ser? tenemos que ser agradecidos gracias Señor por habernos llamado a tu reino gracias Señor por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento para poder ver a Cristo claramente no como un personaje de la historia ni como un personaje religioso sino para verlo como el Hijo de Dios el Señor de toda la creación gracias por abrirnos los ojos y poder entender que estamos aquí en la tierra no para atesorar cosas terrenales sino para hacer tesoro en los cielos gracias porque entendemos que estamos aquí para reflejar a Cristo en la tierra y eso nos da paz eso nos llena de plenitud gracias Padre por lo que nos das aún en las cosas terrenales gracias por mi esposa gracias por mis hijos gracias por la comida que pones en mi mesa todos los días gracias por el trabajo que pones en mis manos todos los días gracias Padre por ese sol por esa luna por esa estrella gracias por el río gracias por los pájaros que me cantan toda la mañana gracias Señor gracias estoy para servirte eres glorioso eres maravilloso mi vida te pertenece haz lo que quieras conmigo solamente quiero vivir para vos esta tiene que ser la expresión de un cristiano todos los días todos los días tiene que ser esta expresión saben que hoy leía estaba leyendo algunos mensajes que alguna vez prediqué y me acordaba de algo que me ocurrió una vez en Paraguay estábamos terminando de orar muy de madrugada todavía no había amanecido y cuando salimos empezaba a amanecer y los pájaros empezaban a cantar y un hermano que amo mucho él me dijo mira los pájaros antes de hacer cualquier cosa ellos le cantan al Señor y después de eso saqué un mensaje Dios me dio un mensaje y yo decía fíjense los pájaros los pájaros se despiertan y antes de hacer cualquier cosa antes de salir a buscar comida o de arreglar su nido o de preocuparse simplemente por estar ocioso antes de hacer cualquier cosa ellos lo primero que hacen es adorar la creación adora al creador aquí yo lo veo en la isla es impresionante aquí hay silencio estamos en una zona donde tenemos el vecino más cercano lo tengo a 500 metros esto aquí estamos en contacto con la creación todo el tiempo a la mañana cuando empieza a salir el sol empezamos a escuchar tanta cantidad de pájaros cantar que es tremendo a veces uno yo pongo el celular para grabarlo y escucho después en el audio sonidos que yo no escucho en mis oídos y se escucha el cantar de los pájaros de una manera impresionante la creación adora a dios antes de hacer cualquier cosa nosotros nos levantamos y estamos preocupados que vamos a trabajar que vamos a comer que vamos a vestir que esto que aquello que lo otro que vamos a pagar si esto si aquello lo otro y nos olvidamos de que lo primero tiene que ser dios recibimos un reino inconmovible debemos ser agradecidos lo primero que tenemos que decir es gracias dios por darme un nuevo día para poder manifestar tu vida a quienes me rodean gracias por todo lo que hoy me provees para mi vida y para mi familia gracias esa tiene que ser la primera reacción de alguien que entendió que está en un reino inconmovible que nada de lo que pase aquí abajo en la tierra puede conmover lo que Dios ya ha establecido lo que Dios ha establecido nada lo puede mover nada y voy terminando Colosense 3.16 Colosense 3.16 esto es fundamental para poder entender y para poder ver como nosotros tenemos que vivir metidos siempre en la realidad de Dios metidos siempre con una mente espiritual para poder vivir y gobernar lo natural como tenemos que vivir la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes otra versión dice abundantemente como yo tengo una mente espiritual como es que yo me puedo ponerme a vivir en la realidad de Dios y no ser absorbido por la realidad de acá abajo que me genera temor dudas y tantas otras cuestiones como la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes no la palabra de Abraham la palabra de Jacob la palabra de Moisés la palabra de Elías de Eliseo de este del otro no la palabra de Cristo porque todas esas voces Dios las cayó y mandó a su hijo para que nos hablara la palabra de Cristo habite habite en abundancia en ustedes si la palabra de Cristo las enseñanzas de Jesucristo habitan en nuestro interior el Espíritu Santo las va a utilizar para sacarnos de la realidad en la que vemos y meternos en la realidad de Dios y ver las cosas totalmente diferentes necesitamos tener la mente de Cristo y para tener la mente de Cristo su palabra tiene que habitar en nosotros y su espíritu la tiene que revelar entonces teniendo la mente de Cristo nosotros vemos la vida de otra manera gobernados por el Espíritu de Dios la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes instruyanse y exhortense unos a otros con toda sabiduría esto tiene que ver con la comunión de la iglesia con que todos nos sentemos y podamos enseñarnos unos a otros y si de repente estamos equivocando no que alguien nos exhorte y nos diga mira me parece que no es así es así pero que lo hagamos con la sabiduría de Dios no con la nuestra esta es la comunión de la iglesia la primera iglesia vivía así la palabra de Cristo abundaba en ellos se instruían se exhortaban en sabiduría en amor y dice Pablo canten al Señor salmos himnos cánticos espirituales con gratitud de corazón que poco le cantamos al Señor hay gente que se acostumbró solamente a cantar cuando va a una reunión en algún lugar al Señor le tenemos que cantar todo el día los pájaros empiezan cantando tenemos que cantarle al Señor todo el día tenemos que adorarle al Señor todo el día cuando nos juntemos cantémosle al Señor todo el tiempo cantemos cantemos porque las canciones son oraciones con música que le levantamos y tengamos gratitud de corazón que nuestra vida sea gobernada por Él mira aquí en casa hay una competencia de música aquí trabajamos toda la familia hacemos cortina de junco y todos tenemos nuestro rol en el proceso de la cortina entonces hay momentos que compartimos ambientes trabajando y uno quiere por una música otro quiere por otra pero siempre hay música todo el tiempo hay música nuestro hijo mayor Luciano es el encargado de pintar las cortinas y está allá al lado del río pintando las cortinas con los auriculares puestos cantando y bailando y pintando o sea hay todo el tiempo todo el tiempo hay presencia del Señor en manifestación del Señor aquí a través de la adoración de la alabanza estamos cantándole todo el tiempo al Señor y todo el tiempo con gratitud y la vida de Él fluye y fluye y fluye su vida su protección su provisión todo fluye ¿por qué? porque Cristo gobierna a esta familia Cristo te tiene que gobernar pero para esto necesitamos prestarle atención a las palabras de Jesucristo oírlas creerlas obedecerlas vivir para Él no para nosotros eso nos saca de esta realidad y nos mete a vivir en la realidad de Él hermanos tenemos que dedicarle más tiempo a la vida del Espíritu tenemos que dedicarle más tiempo a la vida del Espíritu no puede ser que el mundo nos absorba y nos impida tener tiempo para Él no puede ser que las actividades que tenés todos los días te impida tener tiempo para Él no puede ser que estés todo el tiempo trabajando o esto o aquello y no tengas tiempo para Él necesitas tener tiempo para Él recuerdo cuando en el último viaje a Uganda en el último lugar donde estuvimos con Federico Capelli y estuvo ahí estaba el pastor Salomón Queya Él nos llevó a ese lugar un lugar llamado Parambó usted no tiene idea donde queda yo tampoco Parambó se llama está al norte de Uganda casi en el límite con Congo y con Sudán del Sur y era un lugar una aldea perdida en medio de la nada y ahí llegaron un día para otro llegaron como 50 pastores y líderes venían de diferentes lugares en bicicleta caminando algunos eran ugandeses otros eran del Congo otros habían cruzado Sudán del Sur y llegaron ahí y se quedaron tres días con nosotros nosotros llevamos dinero para darle de comer a todos los que estaban ahí porque cuando uno va a precar esos lugares uno no recibe ofrenda uno lleva y le ofrenda a ellos la comida y la palabra del Señor y ellos estaban ahí y durmiendo en el piso algunos hasta intemperie durmiendo porque estaban tres días para recibir una palabra del Señor para tener comunión y nos juntábamos arrancábamos la mañana y cantábamos el Señor y empezábamos y empezábamos a enseñar y a veces cuando vos terminabas de enseñar te quedabas mirando como diciendo no tenés más no hay nada más para decir y parábamos y comíamos y volvíamos y habíamos arrancado a las nueve de la mañana más o menos y terminábamos a las seis de la tarde todo el día enseñando y ellos firmes ahí escuchando compartiendo no se iban incluso cuando terminó esos tres días no se querían ir nosotros tampoco nos queríamos ir un deseo de crecer en la fe un deseo de crecer en el conocimiento de Jesucristo una libertad para cantar para adorar al Señor no importaba a quien cantaba no había instrumentos el único instrumento era un bidón de agua pinchado no había comodidades no había aire acondicionado ni silla ni silla moderna no había ni paredes porque estábamos debajo de una lona pero lo que había era comunión lo que había era hambre por Jesucristo lo que había era hambre por tener una mente espiritual y te puedo asegurar que esa gente pasa necesidades seguramente pasa hambre muchos comen una comida al día pero estaban ahí para ser llenos del conocimiento de Jesucristo que lo lleva a vivir en otra realidad nosotros a veces vamos a esos lugares a enseñar y aprendemos más de ellos que lo que nosotros les podemos enseñar la actitud que tenemos ante la vida espiritual tiene que cambiar y este tiempo que estamos viviendo que el mundo paró que este COVID paró todo tenemos que entender que tal vez Dios está llamándonos la atención a que vivamos una vida tremendamente sobrenatural en el espíritu porque todo lo que está aquí abajo todo lo que está terrenal es pasajero es movible lo único que va a quedar es lo inconmovible que es el reino de Dios y las palabras de Jesucristo porque para lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida dijo Pablo con tal de que pueda llegar al conocimiento de Jesucristo en plenitud armados vivamos una vida en el espíritu salgamos del plano de lo terrenal si nosotros desde el espíritu podemos ver lo terrenal que está ocurriendo vamos a tener ventaja vamos a ir más allá de nuestras posibilidades y vamos a ver a Dios obrar de una manera gloriosa vamos a vivir totalmente en dependencia de Él y estar en dependencia de Él es vamos a verlo obrar a Él en nuestras vidas salgamos del plano natural Dios no nos llamó a tener una religión nueva Dios no nos llamó a mejorar nuestra vida con una nueva religión Dios no nos llamó a ser introducidos al reino de los cielos a recibir una nueva naturaleza que nos quiere gobernar desde adentro hacia afuera para manifestar la vida del Hijo de Dios y para mostrarle al mundo que nosotros no vivimos como todos viven sino que tenemos una mente espiritual y desde lo espiritual juzgamos lo natural tenemos que salir de la situación en la que muchos están y entrar a vivir en la realidad de Dios porque en esa realidad es donde uno experimenta la voluntad de Dios la vida poderosa en el espíritu la vida de fe con la cual muchos muchos cristianos en el mundo entero han vencido toda dificultad amados le dejo este consejo esta noche le dejo esta palabra y que juntos podamos crecer en la fe que juntos podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios que juntos podamos crecer en la sabiduría del Hijo de Dios que juntos podamos crecer en la vida del Espíritu que nos fue dado que juntos podamos crecer en el conocimiento del Padre y su voluntad para que juntos podamos vivir desde la realidad espiritual gobernando lo natural les mando un fuerte abrazo a todos vamos a orar y ya nos vamos a ir despidiendo espero que haya sido bendición este mensaje estoy viendo que están poniendo algunos comentarios bueno gracias vamos a orar vamos a orar vamos a orar permítame vamos a orar papá te damos muchas gracias Dios mío te honramos te exaltamos tú eres nuestro Dios tú eres nuestro Señor les pido por favor que donde estén estén orando vamos a orar en esta noche vamos a entregarnos por completo a Él vamos a dejar que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con nosotros en este tiempo que Él nos pueda estar gobernando te damos gracias Señor te damos gracias nos rendimos ante tu voluntad Señor te damos gracias Señor te damos gracias Rey te damos gracias Señor gracias Rey gracias gracias tú eres el Dios todopoderoso y soberano te damos gracias Señor gracias por esa obra de la cruz gracias porque allí encontramos una nueva vida Señor crucificado estamos juntamente con Cristo pasamos por la cruz toda nuestra humanidad pasamos por la cruz el gobierno de la carne y de lo terrenal y del otro lado de la cruz nos encontramos con un mundo espiritual soberano y poderoso que transforma nuestras vidas y nos lleva a vivir en tu realidad Padre en el nombre de Jesucristo te pedimos que tu Espíritu nos gobierne queremos ser como aquella primera iglesia que vivían gobernados por tu Espíritu no importaba las amenazas de muerte no importaba la situación que vivían Señor nos rendimos ante tu voluntad nos rendimos ante tu gobierno quebranta en nosotros toda mente religiosa toda mente tradicional que nos lleva a vivir en una forma monótona chata sin sentido sin compromiso sin entrega haznos entender a que fuimos llamados a tu reino haznos entender cual es el fin de todas estas cuestiones Dios mío de por qué nos llamaste a vivir en la intimidad contigo en el conocimiento del Hijo en la vida del Espíritu por qué nos llamaste porque todo tiene un fin que es darte a conocer ya no vivo yo si no era Cristo vive en mí ya no vivo yo entrego mi yo para vivir para ti Señor todo lo que tengo que vivir en este tiempo lo vivimos en la fe del Hijo de Dios como decíamos anoche en la fe del Hijo de Dios tiene que ver en la justicia del Hijo de Dios en la forma de vida que el Hijo de Dios nos mostró en obediencia al Padre en todo Señor te amamos te honramos te damos gloria en esta noche oro por mis hermanos mis hermanas para que el Espíritu Santo en esta hora desde su interior los esté transformando a la imagen del Hijo que el Espíritu Santo transforme la manera de pensar humana en una manera de pensar sobrenatural y espiritual que la mente de Cristo una mente espiritual sea formada en su vida para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta para que no se amolden al mundo actual sino que sean transformados por el conocimiento de tu verdad para que el Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento y traiga un nuevo entender sobre su vida en cuanto a lo que tú esperas de ellos Señor te amamos te honramos danos sabiduría danos entendimiento de lo que es de lo que es el reino de los cielos y cómo funcionan nuestras vidas y a través de nuestras vidas Señor te adoramos te honramos te damos gloria nos postramos en esta noche ante ti te rendimos nuestras vidas una vez más haz lo que quieras con nosotros Señor te pedimos perdón si muchas veces dudamos si tenemos temor te pedimos perdón cuando miramos la vida desde el plano de lo natural Señor enséñanos a vivir en la fe del Hijo de Dios enséñanos a vivir gobernado por el Espíritu Santo te amamos Dios toda nuestra vida te pertenece Señor te damos gloria te damos honra eres todo lo que necesitamos en ti estamos completos Señor nada nos falta experimentamos tu plenitud experimentamos tu infinito amor experimentamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento porque hemos entendido que somos tus hijos y nos has dado tu reino y juntamente con tu reino nos diste a tu Hijo y con tu Hijo nos has dado todas las cosas por eso solamente esperamos en ti y en tus promesas y en tu vida que se manifiesta en nosotros todos los días Señor te amamos y te honramos y nos rendimos una vez más ante el gobierno y el señorío de tu Hijo y ante la vida de tu Espíritu queremos vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra vivir con tus pensamientos y no con los nuestros mirar las cosas con tus ojos y no con las nuestras te damos gloria papá te amamos te honramos nuestra vida te pertenece padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén muchas gracias Señor te amamos abrazo enorme para todos la paz de Jesucristo esté con todos ustedes que su gracia se manifieste todos los días en su vida tan necesaria su gracia y que la vida del Espíritu nos gobierne para que podamos ser la iglesia que lo representa aquí en la tierra la iglesia que tiene como fin poder completar las obras de Jesucristo aquí en esta tierra en la que vivimos un fuerte abrazo para todos que la paz del Señor esté con ustedes les dejo un tema musical nos estamos viendo pronto chau chau paz chau